A ver chicos, cogemos una pajita en la parte corta, un trocito de celo, doblad de una en una, que no se escape el aire. Doblad un poquito el globo, el globo, doblad un poquito, así, muy bien, y que no se escape el aire, ¿vale? A ver, no lo pongas tan arraso, si no se va a escapar. ¿Y si lo hago mal, profe? Pues lo repites. Ah, juntamos primero las pajitas. Creo que tienes que meter aquí. Así. Juntamos. No me sale. Así, venga, y ahora, abajo. Abajo, no puedo, pero está grabando. Así, aquí, aquí. Un poquito más abajo el celo, ¿vale? Aquí. Ahí, que queden bien pegaditas. A ver, chicos. No, 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 ¿cómo tienen que ir las cánulas, chicos? Las pajitas. Bien pegado, si no va bien pegado. A ver, chicas. Más abajo. Más abajo. Que estén iguales, más o menos. Más abajo el celo, Jordana. Vale, ahora bien pegaditas. Bien pegaditas, vale. Más, más para arriba. Tira de ellas para arriba. Ahí. Venga. Ahora ponedle la plasti. Un poquito más para abajo. Oye, Sara, cógelo tú. Sara, cógelo tú. La plasti que te haga falta. Si te hace falta todo, te hace falta todo. Que quede bien fijo ahí, que no se pierda el aire, ¿vale? Vamos, chicos. Vamos. Vamos. Venga, ponemos la tapita. Cerramos. Vale, subimos un poquito más las pajitas. Ahí, no tanto. Y ahora cerramos con la plasti. Sí. Sellamos, que se queden sujetitas, ¿vale? Y que no pierdas. Que no se escape el aire. Dios, que tocho te le pusiste. Te dice que haga falta. Bien pegadito por abajo también. Vamos, chicas. A ver, venga. Pajitas. Más para arriba, un poquito más. Venga, la tapa. Cerramos. Baja un poquito los lobos. Si no, si necesitas que te sujeten las pajitas, pídelo. Un poquito más para arriba, un poquito más para arriba los lobos. Que queden en el medio más o menos. Y ahora, la plasti. Cerramos con la plasti. Venga, igual entre dos es más fácil, chicos. Venga. Que quede bien cerradito con la plasti. Ah, bien. Por abajo también, en la tapita, que se une, que no se escapan las... ¿Vale? Que no se escape nada. Por ahí veo agujeros. No puede quedar... No, imposible no es. Ah. ¿Entre los diez? Ah. ¿Táis o no está? Sí. Venga. Venga, entre todos. ¿Oís tres? Uno que suje de la botella, los otros dos meten el guante. Sí. Vale. Bueno, a ver, te ayudo. A ver, te ayudo. No sé tela. Es de plástico. Del Atex, chicos. Hay que abrir bien el guante. Si no abrís el guante, ¿no? Ábrilo. A ver, Mateo. A ver, chicas. Lo intentamos. Muy bien, chicas. Vale. Ahora... El celo. Cuidado con el dedo, Valeria. ¿Cómo funciona el pulmón? Si lo tapáis, chicos, lo vemos. A ver, ¿cómo se hinchan? Se hinchan. Se deshinchan. Muy bien. A ver, ¿cómo funcionan vuestros pulmones, chicos? No pongas la manito ahí, si no, no se ve. Muy bien. Se hinchan. Se deshinchan. Perfecto. A ver, ¿cómo funcionan vuestros pulmones, chicos? No pongas la manito ahí, si no, no se ve. Se hinchan. Más para arriba. Así, muy bien.